¡Banana! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 Ah! ¿Cómo ellos la en siempre? ¿Vale? A todos todas las dos, a todos los dos. ¿Vale a ti. Vamos a ver, a la maña. ¡Ah! Ah! Ah, vamos a ver. ¿Vale a mamá? ¿Vale? Ah, mamá, de ella le dame a amor. ¿Cómo? ¿Ah, cómo te mando? ¿Vale a若? ¿2 dame! Voy a un amable alejado, ¿Vale a la Employa de la claimante? Ahora, mamá pon eso en el carril. ¿Vale a mamá? ¡Gracias! 接下來會哽的 謝謝媽媽 很疫情,有沒有什麼話跟媽媽講一下 我讓她放信一下 就這些憲好 媽,你應該放心 他愛妮交給我 然後會到後會好好照顧她 我以後一定會好好照顧她 我不會讓她送到ไ lingu assistir 謝謝你 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!